Manuel Almanzar, Manuel Almanzar es un dirigente comercial y propietario, digamos continuador de la tradición del supermercado Almanzar en Las Guaranas, tan nuestro como Las Guaranas. Y es el presidente de la Asociación de Comerciantes Mayoristas de la provincia, Duarte. Así mismo es que a propósito está organizando el... La feria, la feria. La feria mayorista. A partir del 28 hasta el día primero de septiembre. Buenos días Manuel. Buenos días Amado, buenos días Carolina, buenos días Warner. De verdad que para mí es un gran placer un día como hoy tan especial para nosotros los dominicanos celebrando el 161 aniversario de la gesta restauradora. Compartir con ustedes es un gran privilegio para mí. Antes de... Yo quiero introducir el tema contigo. Vamos a hablar del tema económico y comercial más que otra cosa. Correcto. Eso tiene muchas aristas porque depende de muchos factores. Ahora, la idea es si ha habido un manejo digamos adecuado de ese sector que pudiéramos decir que el gobierno ha trabajado con condiciones tales que permita el desarrollo. Pero antes la chica te quiere hacer una pregunta. Sí, en ese mismo sentido, los invitados que hemos tenido acá y propiamente parte del equipo, hemos estado abordando las luces y sombras del gobierno y hemos escuchado que se han planteado más sombras que lucen. Hemos hablado del tema transporte, el sector eléctrico, el tema educación, la seguridad ciudadana, las reformas policiales, de seguridad y demás. Desde el punto de vista comercial, ¿qué tiene usted para decirnos, señor Manuel? Sí, fíjate que como bien ustedes introducen el tema, aparte de las luces y las sombras del gobierno, el gobierno ha asumido la gestión en un proceso pandémico. Luego viene la situación entre Rusia, Ucrania, que evidentemente de una manera u otra afecta porque incluso las embarcaciones que pasaban cerca de esos países tuvieron que desviar. Eso incrementó el asunto de los fletes y por ende entonces crea una inflación en los productos. Sin embargo, el gobierno, a través del ministro de Industria, Comercio y MIPIME, el señor Ito Bisonó, ha podido manejar la situación alimentaria en la República Dominicana, que incluso, debo decirte, que en República Dominicana es uno de los países que hay más estabilidad alimentaria. Incluso hay otros países que están pasando necesidades por falta de alimentos. Sin embargo, nosotros, por ser un país muy productivo, hemos mantenido la estabilidad alimentaria en nuestro país. Evidentemente que eso quiere decir que desde un punto de vista objetivo, el gobierno ha podido manejarse de manera apropiada ante tantas adversidades que han habido en estos cuatro años. Sin embargo, Manuel, el bolsillo de la gente dice lo contrario, porque cuando uno va a un supermercado, independientemente de que la inflación es algo global, vemos que, por ejemplo, nosotros somos productores de arroz, pero el arroz antes se estaba comprando, por ejemplo, el que yo compro, lo compraba a 35 pesos la libra, ya hoy está pasando de los 40 pesos. Entonces, vemos que hay una alza constante actualmente, porque ya no podemos citar quizá lo del flete, y el flete estaba incluso más barato que como estaba antes de la pandemia. Entonces, vemos que los productos siguen en aumento y como que no hay una explicación, como que no se nos explica qué es lo que está pasando. Sí, fíjate que para mencionar un rubro como tú lo acabas de destacar ahora, en mi caso, te voy a dar algunos detalles que quizá muchas personas no lo manejan porque no tienen la práctica a nivel de producción. Mira, con el tema del arroz, que es un producto de consumo masivo en la República Dominicana, ha habido algunas situaciones con el asunto del clima. La zafra pasada, con el asunto de las temporadas ciclónicas y esas cosas, el arroz aquí se vio afectada a la producción. Eso hizo, evidentemente, que bajara la producción agrícola, por ende, ahí hay ciertas limitantes y el gobierno tuvo que incurrir en importar arroz para poder suplir al mercado dominicano. Evidentemente que por ahí viene parte de esa situación con el arroz. Sí, pero lo vemos también, para citar un ejemplo de otro producto, el queso. El que no da 300 pesos por una libra de queso, ahora no come queso. Sí, sí. Y el que no da casi 300, ayer yo vi que la libra de carne molida, de res, anda en 299 pesos. ¿En serio? No me había percatado 299 pesos anoche y le puedo traer la factura. Por eso estaba en 190 pesos. De una carne molida, casi 300 pesos. Yo me sorprendí. ¿Qué está pasando con los precios en la República Dominicana? Sí, aquí hay una situación, evidentemente, como tú bien la acabas de mencionar, que es un país sumamente inflacionario, constantemente vivimos en inflación. Y déjame decirte que no quiero ser un defensor del gobierno, ni mucho menos. No quiero parecerme eso. Sin embargo, por ejemplo, aquí los precios, cuando tú lo comparas con otros países, están muy por debajo. Perdón, países que van más o menos en la misma media que nosotros. Sí, correcto. Bueno, no, ya estamos hablando de países ya un poco más desarrollados con nosotros. Entonces, ¿no sería equiparable quizás comparar? Bueno, quizás pudiera ser que sí. Tiene lógica. Pero antes, cuando tú comparabas, para poner un ejemplo, con un país que es desarrollado y que es con el que nosotros tenemos mayor relación, por la cantidad de dominicanos que viven allá, entonces tú dices, bueno, tú tienes una prima en Estados Unidos, que te dices, bueno, manita, yo antes compraba el galón de aceite a 20 pesos, pero ahora me cuesta 40. Al grito, una locura. Y cuando tú haces la comparación con el precio de aquí, te sale mucho más económico. Ahora, ¿dónde va y dónde radica el problema de la República Dominicana? Los bajos salarios. Sí. Los bajos salarios. Las personas, los que ganan salarios regulares, eso quizás cubren, pero la gran mayoría... Y el tema de los impuestos, en Estados Unidos tú pagas impuestos y luego te lo devuelven. Aquí nosotros pagamos impuestos y ni siquiera en servicios nos lo devuelven, en gran parte. Y esa es una preocupación que este gobierno ha tratado de mejorar, porque muchas veces es cómo se distribuyen los fondos desde el gobierno. Pero hemos visto cómo han tratado de regularizar esa parte. Siempre se dan situaciones, pero vemos que las situaciones que se han presentado, el gobierno no ha sido apadrinador de ese tipo de cosas, sino que ha dejado que sea la justicia que decida ante ese tipo de situaciones. Manuel, el tema del libre comercio, que es una preocupación de muchos dominicanos. Aquí el comerciante hace lo que entienda a la hora de marcar los precios. En los diferentes renglones, farmacia, el área de supermercados, en la parte que tiene que ver, por ejemplo, con los diferentes tipos de negocios. Aquí no hay un control de precios, que anteriormente sí lo teníamos. ¿Cuál es su opinión como eso? ¿Debería el gobierno tener algún tipo de intervención o crear un mecanismo para que aquí la gente no haga lo que entiendan con los precios? Sí, fíjate que existe un mecanismo para regularizar y controlar el asunto de los precios que el proconsumidor, que se encarga de esa parte. Sin embargo, con relación al tema del libre comercio, nosotros como dominicanos, tú sabes que somos un país muy agrícola. Entonces, los países de la región y del área tienen un avance mucho más eficiente a nivel técnico e incluso reciben mucho más apoyo del mismo gobierno en la producción agrícola. Entonces, nosotros que somos un país productor eminentemente de arroz, al momento de entrar al libre comercio, podríamos habernos afectado porque quizás el arroz que traemos de otro país saldría más barato que producirlo en República Dominicana. Entonces, sería una amenaza para los agricultores. Pero evidentemente, eso es un reto también para el gobierno para que eficienticen la parte técnica y el apoyo a esos productores porque muchas veces tú compras un producto y tú tienes que pagar impuestos por eso. Y en otros países no, no tienen impuestos y además el gobierno le apoya en esa parte. Correcto. Perdón, mira, Yerlán, que usted ha hecho varias intervenciones en lo que tiene que ver con esto del libre comercio y que nos llevan la milla a otras naciones. ¿Ustedes recuerdan que el gobierno planteó que iba a modernizar a un nivel importante todo lo que tenía que ver con la parte agrícola? No recuerdo si lo del arroz. Y creo que eso no se ha hecho nada. El gobierno, cuando la arroz, dijo que iba a buscar una solución, pero no ha dicho... Pero a nivel tecnológico, que no ibas a poner a nivel de otros países y se quedó en el aire eso. Manuel, hay un aspecto importante con lo que tiene que ver con la agropecuaria en nuestro país. Correcto. El gobierno puso a disposición de los productores nacionales más de 60 mil millones de pesos en préstamos a tasa cero. Es decir, no van a pagar medio centavo de interés. Pero eso, y lo repartieron entre un grupito, ya hay muchísimos escándalos con eso, no se ha visto reflejado. Es decir, están apretando mi dinero y el suyo y el del pueblo dominicano a tasa cero a productores y luego yo no veo un resultado positivo para mi bolsillo. Es decir, el plátano debería estar llegando más barato en el colmado, la yuca, la papa, la batata, el guineo, y vemos que nada de eso ha bajado de precio, más que quizá el plátano que antes estaba a 20, ahora ha bajado un poquitico, pero a nivel general no vemos ese impacto. ¿Cuál es su opinión al respecto? Fíjate que con relación a... Tú bien lo mencionas. El asunto, por ejemplo, de ese dinero que se puso a disposición de los agricultores, que era para incentivar la producción agrícola, evidentemente cuando en un abrir y cerrar de ojo ya ese dinero se lo había apretado a 5, 10 personas. Evidentemente no se va a ver el impacto reflejado porque no llegó a donde debía llegar. Hubo un mal manejo. Entonces, ya son de las cosas que el gobierno, desde un principio, debe tratar de resolver primero, canalizar, para luego entonces entregar los fondos y que vayan dirigidos entonces a las personas que realmente lo necesiten para que sí pueda haberse reflejado en los precios de los productos de consumo. Yo quiero, antes de que continuemos con tu entrevista, recordarle a los amigos televidentes que estamos retransmitiendo, esto parece la llegada al... Al Teatro Nacional. Al Teatro Nacional. Estamos retransmitiendo las incidencias. Bueno, no. Lo que se ve ahí es el Congreso. Ah, ok. Parece que va a haber una actividad, por lo que veo, es el Congreso Nacional. Sí. Sí, es el Centro de los Seus. Sí, es el Congreso. Entonces, parece que hay una actividad. Sí, la elección de los bufetes. Y entonces luego pasarán al Teatro Nacional con la... Muy bien. Estamos retransmitiendo las incidencias en la medida en que vamos entrevistando y conversando con los amigos. Así es que para que la gente tenga conocimiento. Y además, si usted tiene que moverse de su casa, usted tiene la posibilidad de continuar con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, telenol.com. Parece que hay dos tomas diferentes, porque lo que veíamos hace unos segundos, lo pueden poner en full pantalla, era el Centro de los Seus, que es donde está el Senado. Y ahí es el Congreso. Y entonces aquí lo que estamos viendo es el Teatro Nacional. Exactamente. Que está en... Mírenlo, ese es el Senado, el Congreso. Sí. Y entonces la otra toma es el Palacio, el... Bueno. El Teatro Nacional. Bueno, muy bien. Manuel, con relación a las obras de infraestructuras, ya adentrándonos en lo que tiene que ver en la provincia de Duarte, la posición de ustedes como sector comercio, ¿qué han visto del gobierno? ¿Se han sentido conformes con las obras? ¿Falta algo? Háblanos de eso. Fíjate que las obras de infraestructura, el gobierno, por ejemplo, ha iniciado varias obras, incluso ha dado continuidad a otras de la gestión pasada. Sin embargo, hay una lentitud en los trabajos. Incluso obras como esa circunvalación, que es de gran importancia, ya deberían estar inauguradas. Y sin embargo, tú ves que eso quizás cuando viene a ver en el 2028, quizás se va a terminar, si es que el presidente... Sí. Si no ponen empeño, igual el hospital. El presidente prometió que lo iban a inaugurar la primera etapa en el 2023. Y sin embargo, todavía no han podido inaugurar esa primera etapa. Pero el mismo puente aquí, de la 27, la cañada. Y no hay nada. La cañada. Inauguraron una primera etapa y eso quedó así. No hemos visto que se va a continuar avanzando. Entonces, lo que yo he visto, salvo algunas obras que sí se han terminado, es como que han abrido demasiados frentes de obra. Y no sé si los recursos no están, entonces no han podido terminarla. Mira, te voy a citar un caso. Yo vengo de uno de los municipios más pujantes y más laboriosos que tiene la provincia de Duarte, Las Guaranas. Sí. Y sin embargo, Las Guaranas es un pueblo totalmente olvidado y abandonado. Mira, allá en Las Guaranas iniciaron los trabajos de la carretera Laenea a Las Guaranas. Sumamente lento. Empezaron a trabajar en el acueducto desde el inicio de la gestión del presidente. Y todavía Las Guaranas no tienen agua potable de manera permanente. Las Guaranas carecen de agua desde sus inicios. Y el gobierno mostró intención al presidente, porque recuerdo que justamente va a ser un año ahora. Yo le presenté la situación dos años, fue en el 2022, cuando él vino a la feria con nosotros. Y yo le presenté cinco necesidades básicas que tiene el municipio de Las Guaranas, que son vitales. Incluso ahí estaba el asunto del agua. Él me dijo, están trabajando en el agua. Y es cierto, pero es en el agua, nada más. Pero ya pasó el cuatremio hoy justamente, y todavía no me han resuelto el problema del agua para tanta gente en Las Guaranas. Y Las Guaranas es una cloaca a cielo abierto, es un sistema cloacal. Y entonces te puedes imaginar la contaminación que existe en nuestro municipio y las enfermedades que se derivan de ahí. Porque la gente tiene que desembocar para la calle porque no tienen dónde hacerlo. ¿No me entiendes? Entonces son un sinnúmero de cosas. Y tengo que mencionarla porque estamos hablando de comercio. Pero el comercio primero es el ser humano, ¿verdad? Y luego viene la actividad económica como tal. Pero ustedes como sector comercio, y quizás una crítica que le voy a hacer al sector, ¿verdad? ¿No se les sienten empoderados exigiéndole a los gobiernos, no me refiero a este, sino a los gobiernos, el cumplimiento de las demandas y de las obras necesitadas por los pueblos? Bueno, en mi caso, yo pertenezco al Consejo de Desarrollo Comunitario de Las Guaranas. Incluso en un momento tuve la coordinación. Y hemos hecho, tú no te imaginas los esfuerzos que uno hace. Incluso yo mismo, en una actividad que vino el presidente después de ser juramentado, yo fui a una actividad que vino ahí al Palacio Municipal. Incluso recuerdo que hasta el presidente, cuando ya yo lo incití tanto, que hasta un momento vi que se incomodó y como que me quiso. Pero ya, suéltame, porque yo vengo trabajando en los gremios y he estado muy cerca del presidente, pero evidentemente ya después tiene su limitante. Ya hay cosas a veces que no dependen ni siquiera de ellos, porque tienen su equipo, que lo asesoran y todo ese tipo de cosas. Pero te digo que yo, de manera personal, soy un abanderado de las luchas, pero de manera cívica, sin afectar, sin dañar el medio ambiente, sin paralizar, porque paralizando no resolvemos tampoco nada. Usted como representante del sector comercio, que hace vida activa, que hace vida activa en lo que tiene que ver todo lo que es comercialización y como comerciante, valga las redundancias, ¿qué percepción a nivel general usted recibe de los comerciantes? ¿Qué escucha? ¿Cuál es el sentir de ellos? ¿Cómo sienten la economía? ¿La gente consume lo mismo? ¿Hay que comer obligado, haya o no haya? ¿Cuál es su percepción o cuáles son sus ojos de todo lo que está pasando, como una recopilación de las informaciones que recibe? Bueno, desde el punto de vista mío, yo veo que ha habido una recepción económica. Si tú lo sientes, la gente, en el bolsillo, no hay dinero, en buen dominicano, incluso el gobierno que había tomado algunas medidas para impulsar el desarrollo y la inversión, entonces luego eso se fue revertiendo porque entonces es con las tasas. Hablábamos de tasas cero, pero entonces después empezaron a subir las tasas de interés, entonces eso limita la inversión. Entonces, por ejemplo, una tasa, por ejemplo, que el otro día hablábamos de un 8%, hoy se ha hablado hasta de un 19%, un 16%, es más del doble del incremento. Entonces esas son de las cosas que limitan la inversión, evidentemente. Y desde un punto de vista, por ejemplo, ya a nivel de una competencia desleal que existe, que no la podemos dejar de mencionar, es importante la inversión extranjera, pero siempre y cuando tenga los parámetros y que también no sea una competencia desleal para nosotros. La inversión china, para decir un caso, los chinos vienen, tienen el apoyo de su gobierno, y eso es muy importante para que inviertan en otros países, pero vienen aquí. Entonces, es una competencia desleal para nosotros. Sí, porque nos pagan impuestos durante los primeros cinco años. No estás regulado como nosotros. Los empleados muchas veces los ponen a trabajar jornadas sumamente extensas. Entonces, cuando tú tienes que regularte, que tú tienes que tener jornadas de ocho horas, que tú tienes que durar tu día libre, que tus vacaciones y todos tus requisitos, que por ende, por ley, deben existir. Entonces, no sé por qué el gobierno, aunque en algún momento he visto algunas intenciones de controlar, incluso el otro día cerraron unas cinco tiendas, pero eso afecta mucho, porque se te planta un local ahí que viene, que te va a vender a ti muy por debajo de lo que tú puedes, porque tú estando regulado, más teniendo un personal que tú con ciertos criterios quieres manejarlo, entonces tú no puedes competir. Con el San Benito de la calidad de los productos chinos, que también eso pudiera quizás explotarse en términos publicitarios y comerciales. Claro. Porque los chinos, indudablemente, que tienen unos niveles de calidad que no son los más... No todos los productos, por supuesto, porque hay niveles, pero la gran mayoría, los que venden ese tipo de instituciones, no son los de mejor calidad. Así es. Bueno, al final, un mensaje con relación a la expectativa. La reforma fiscal tiene que ir este año y eso tiene que afectar. ¿Qué tú le puedes decir a la ciudadanía a ese respecto? Fíjate que yo tengo mi propio planteamiento desde el punto de vista de la reforma, y es que tú sabes que estamos hablando de que hay una informalidad en la República Dominicana de más de un 60%. Sí. Entonces yo considero que si nosotros, por ejemplo, ampliamos la base, ¿verdad? La informalidad se reduce, entonces no debería aumentar los impuestos. Al contrario, pudiera mantenerse o quizás hasta bajarse. Pero ¿qué sucede? Que no hay la voluntad política para enfrentar ese sector. Entonces, incluso, debería hacerse de una manera tan apropiada que esa inversión, por ejemplo, informal, pudiera motivarse, incentivarse. Y mira, la formalidad te abre las puertas para un préstamo en una entidad bancaria que tú quieras desarrollar tu negocio, que tú quieras ampliar. Y además, de que la tasa de inicio no sea como la que tenemos. Porque, por ejemplo, una empresa que factura aquí mil millones de pesos tiene la misma regulación que una empresa que factura un millón. Entonces no debe ser. Debe haber un equilibrio. Claro. Incluso una motivación para esos emprendedores que quieren regularizarse es que empiecen a pagar algo módico y que a medida que vayan desarrollando su propio negocio no se puedan ir aumentando. Pero mire, hay que agregarle ahí, Manuel. Es que cuando tú tienes un uso tan irregular de los recursos, no hay una motivación para tu formalizarte. Porque, ¿qué te dice un emprendedor? Ok, yo quiero aportar al Estado. Yo quiero ser un ente formal, una institución formal. Pero, ¿y entonces? ¿Qué me redistribuyo? ¿Qué me llega a mí de esa formalización que voy a tener? ¿Corrupción, mal uso de los recursos? ¿No hay eso que se supone que te debe de llegar cuando tú te formalizas? ¿Tú qué hablas tanto? Por ejemplo, en Estados Unidos se paga mucho impuesto, pero a principios de año tú tienes el famoso que se te devuelve, el incontacto. Sí, el incontacto. Entonces, ¿es difícil cuando tú quieres hacer? Sí, en realidad tú tienes toda la razón. De manera personal te puedo decir que yo soy uno de los que siempre menciono en ese tipo de situaciones. Por ejemplo, que tú vives en un país donde si tú al final de tu jornada ya te retiro, tú no tienes algo acumulado de manera personal, particular, entonces tú la vas a pasar bastante difícil. Entonces, aparte de eso, que tú dices, tú tienes que comprar todo adicional. Por ejemplo, tú tienes que tener un plan de seguro privado porque el que te suple no es suficiente. Tú tienes que contratar una educación privada porque la que te ofrecen tal vez quizás las mismas situaciones que se presentan, los movimientos, la salud, la seguridad, el índice eléctrico. Que déjame decirte que a propósito de seguridad, nosotros en la provincia de Duarte, que antes teníamos un índice muy alto de los actos delincuenciales, eso se ha mantenido incluso. Hoy día creo que es una de las provincias que tiene un índice menor de criminalidad. Gracias a Dios. Y eso de manera... Vamos a agradecerle eso a Estados Unidos, que abrió la puerta por ahí, todos los de aquí están haciendo fechorías. Bueno, señores, gracias a Manuel Almanza por estar con nosotros, ¿verdad? Habernos hablado acerca del tema de las expectativas y el resultado económico que ha tenido este gobierno. Muchas gracias. Si al final quieres un mensaje al final para la gente que te ve y que nos ve... Sí, agradecer a ustedes por la oportunidad y también aprovechar para invitar a todo el pueblo nordestano y a todo el país a la apertura de la Expo Mayorista en su versión número 24, que será el miércoles 28, donde tendremos una gran exposición artística, comercial, cultural, social. ¿Del 28 a cuándo? Del 28 al día primero de septiembre. Del 28 al primero. O sea, que es un gran evento para toda la familia, totalmente seguro, y ahí esperamos a cada uno de ustedes, formal invitación, y gracias por la oportunidad, que Dios bendiga a nuestro pueblo nordestano. Muchísimas gracias. Y gracias a Manuel Almanza.